El niño y su padrastro pasaban en una motocicleta cerca al retén cuando fueron sorprendidos por la explosión. Según las autoridades, un grupo de guerrilleros lanzó una granada a tropas del ejército cuando adelantaban labores de control. Ellos iban pasando, seguro iban para la finca, ellos iban ya para la finca cuando les pasó eso. El atentado se registró en Puerto Jordán, zona rural de Tame, Arauca. Ocho personas y dos uniformados también resultaron heridos. En ese mismo instante pasaban dos motos que resultan bastante afectadas y es donde los que iban ocupando estas motos resultan las personas que se encuentran lesionadas en su mayoría. Cuatro de los heridos, entre ellos dos menores de edad, fueron trasladados al hospital de Arauca donde permanecen bajo observación médica.